Amón, vergación gordo, no tengo nada que ponerme pa' hoy Gordo, ¿te gusta este? Verga, pero mira pa' acá, gordo, va ¿Te gusta este? Verga, te estoy mirando, te estoy mirando Papi, ¿y este? ¿Te gusta este? Vergación, ¿puedes mirar? Verga, te estoy mirando, sí Gordo, ¿y este? Amón, vergación, me mirara Verga, amor, ponete cualquier verga, sí Te estoy mirando, ponete cualquier verga, lo que sea Santo Cristo, Santo Padre Bebé, vos te estáis escuchando, ¿ah? Dios mío, perdóname, ¿cómo no matamos a un coño de madre? Hombre, de eso, Dios mío ¿Dónde me estáis mirando, papi? ¿Será que me estáis viendo en el televisor? Estoy saliendo en la televisión, papi ¿Ah? ¿Sabéis cómo es la verga, coño de madre? Que ahora yo no voy pa' un coño Claro que eso es lo que vos queréis Y te es solo pa' el coño, eso es lo que vos queréis Pero ¿sabéis qué? No te voy a dar el gusto Si está con una guayabera, yo voy para el coño y para la fiesta esta